El árbol de enseguida se les cayó en su casa, tumbaron un tanque de gas, anda bien asustada reciente. Se preocupa por nosotros los ciudadanos del pueblo, para decir yo quiero, yo quiero estar ahí, pero para efectuar el trabajo hay que hacerlo, y abajo. Y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte, y tenía el perfume que te gusta a ti, aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí, wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos. Me duele verte, pues ya has mejorado, no tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices, y yo pensando si decirte que me quedo un porciento. Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento. Gracias.